Te lo he hecho en el primer vídeo, Carleto, así no, así no. O sea, tú no puedes ir a una rueda de prensa a intentar explicarnos que es que a tus jugadores les falta compromiso. A mí no me interesa, a mí no me interesa. Eso se lo dices a tus jugadores en Valdebebas durante la semana, ¿vale? Ya que a los demás, al público en general, nos tenéis completamente restringidos, con el grifo cerrado, no filtráis absolutamente nada, no queréis que se sepa nada, pues evidentemente no me vengas luego ahora a dar publicidad a un tema que tú tenías que haber hecho y del que tú te tienes que encargar, porque al final tú, Carleto, con todo el cariño que te tenemos, eres el eslabón más débil y lo tienes que saber. El presidente no va a mirar a los jugadores, no va a echar a 11 jugadores, va a echar al entrenador precisamente. No creo que ocurra, no creo que llegue la sangre al río, pero tú eres el que le tiene que concienciar a los jugadores de que esto es el Madrid y de que aquí hay unas exigencias, ¿vale? El compromiso, la presión tras pérdida, la actitud, las ganas de ganar, evidentemente son formatos, son conceptos que cualquier jugador del Real Madrid tiene que tener asumido desde antes de ponerse la camiseta, que es muy bonito, ponerse la camiseta, lucir el escudo, decir, uy, yo juego para el Real Madrid, qué bonito es, sí, ¿verdad? Qué guay. Bueno, pues ahora demuéstramelo en el campo. Y eso es exactamente lo que Ancelotti tenía que haber hecho. Eso exactamente, ¿vale? Concienciarles de dónde están, a quién pertenecen y por quién lo tienen que dar absolutamente todo. A mí no me vale que me vengas ahora en una rueda de prensa a contarme películas. No me vale en absoluto. Y espero que, lógicamente, termines tomando nota para la próxima jornada donde tenemos que arrasar. O sea, el Madrid se tiene que desquitar de esta mierda de empate, de esta mierda de empate en una plaza difícil donde, lógicamente, se ganan las ligas precisamente con una victoria en la segunda jornada. Así que mucho cuidado con esto, Carleto. No empecemos a tirar mierda para afuera. No encendamos el ventilador, que no es propio del Real Madrid. No es propio del equipo blanco. Mucho ojo porque, además, este año hay muchas expectativas y, igual que eso genera ilusión, también genera peligro porque, sobre todo, genera mucha presión. Así que cuidado con esto, que no es ninguna broma.